David Suárez por fin en la silla eléctrica Amarillo El color es el tal cual ¿Qué pone? Lo de los daos Silla eléctrica Pues ahí está Ahí está un policía El pato Donald va de paseo Se encuentra David Suárez Bueno, bueno, bueno Pato gallina con capa y gorra azul Paseando por la carretera Pato gallina Pato gallina No he conocido nunca Donald El documental de Vegetta 7777777 Vaya Cuidado Casi rotoscopia Ha habido Gameplay de Planeta Vegetta No, bro Tenía el numerito de la 2 Estoy imbécil, eh Soy imbécil Qué puta mierda tú Soy imbécil Y va a ir reaccionando Tremendo 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 mundo Se los come Tarta de espinaca De dragón Ha dicho dragón Ese es patamón Tío Dibujaba patamón Un conejo de cumpleaños Joder, como ha cambiado el rumbo Qué puto miedo, tío El cumpleaños de Pablo Iglesias Está todo sosegado, apaciguado, eh El cumpleaños de Panel Joder, tío Tira Tira Otra De persigue Empecemos a ser visionado de De bien De pan Joder Soy el último tío Madre mía Joder, miro Ahí empezó Me sirve Oh ¿Cómo lo ha sabido? ¿Cómo lo ha sabido? Hostia Eh, increíble Increíble O sea, acaba de ganar el juego El pelo lo tiene de abajo Hombre Es increíble que no poniendo nada Lo hayan adivinado otra vez Es increíble De todas las cosas en el mundo Y otra vez vacío No me lo puedo creer Se me es Ay, se me Pero ahí no Se fue Se fue el semi Ah, pero Pero esto no tiene sentido Debería Debería haberlos echado, ¿no? Vieja Suicidándose Oh, entonces Nos ha jodido la partida Prácticamente Pues nada Bueno La nada La nada ¡Hala! ¡Hijos de puta! Claro Claro ¿Por qué se salió esto? Nada Nada Y contesta Nada Que es correcto No Nada Ahí está Pues ya lo sabemos Para la próxima Imagínate haber dicho blanco Se ha rayado Digo ¿Cuál color es el blanco? El negro O va a ser todo así ¿Qué cojones? Una vieja atracando un star Tío, ¿qué pasa con las viejas? Hijo Escucha, estaba muy bien hecho Hostia, tío Pues la próxima De que charles El cigalo Lo ha vuelto a hacer Tío, 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 tío Tío, tío Tío, tantas Ejate un libro Tío, tantas Oh, no Tío, tantas Se ha vuelto siempre ponemos lo mismo que es increíble vuelve el club de la comedia ¿cómo dibujas eso tío? madre mía mejilló en cocaína a mano es que guau tío es que guau tío vale 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 es bueno transporte billetes de 50 euros pero bueno mejillón fumando no tío tienes que ser más calle eh tienes que ser más mdlr sin comentarios bueno por lo menos el mejillón ha perdurado ha perdurado a nadie dentro del ajedrez ¿cómo? eh no sé esto está muy currado partida de ajedrez acaba en sangre acaba en sangre claro claro es que te juro que estoy a punto de hacer que el tablero sangrase pero dije no entiendo que quieren que el que sangre son los jugadores pero estoy a punto eh joder con trece y todo ojalá exista ese ajedrez ojalá exista ese ajedrez sería bueno hostia chaval vaya parida puesto entonces ala 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 el ajedrez de la muerte el jumanji cada uno ha hecho un tablero de una forma a ver qué mierda hay para que se corte el pelo para que se corte el pelo para que se corte el pelo para que vaya puta mierda tío ¿por qué siempre dibujas así tío? ¿qué soy para ti eso? parece una palmera a veces vos ves a todos secundarios eso te odio parece que el que hostia aquí la fumada que he puesto claro es que el hombre luna se hace estremeando la fumada que he puesto ya verás ya verás a ver si sale a ver qué a ver estoy listos planeta Eta haciendo el planeta Eta al planeta Eta me regalan la güey en mi primera comunión me regalan la güey en mi primera comunión la nada tío no me jodas joder ese claro cuando empiezan los primeros se va toda la mierda joder con lo bonito que he venido va tío no estoy interminable es esto voy a estar la nada se ha acabado ya no no por lo menos es algo la nada otra vez gritando ahí que viene la nada tío ay qué bueno un aplauso un aplauso el abuelo no papá bye Adiós.